Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompaña, ya lo sabe que estamos en javiersolórzano.radio13.com.mx para que usted nos escuche, para que usted participe, para que usted nos vea, usted decidirá. Bueno, esta semana, más allá de todo el relajo que traemos con la reforma energética, con que si la cámara está tomada, que si algo mejor la van a dejar de tomar, que si filtran una información de una conversación que sostuvieron perredistas y miembros del Frente Amplio Popular con Andrés Manuel López Obrador. En fin, más allá de todo ello, le quiero decir que de miércoles a viernes se han dado en esta semana discusiones, mesas de debate, discusiones, congreso, por decirlo de alguna manera, sobre los medios de comunicación. Y se han puesto en la mesa dos temas claves. Uno, la seguridad de los periodistas. El tema de la seguridad de los periodistas es un tema que adquiere enorme relevancia. Déjeme decirle por qué. La adquiere porque en las grandes ciudades, de alguna u otra manera, hay una especie de caparazón que cubre a los periodistas. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo ejercer el periodismo en San Juan Copala que ejercerlo en la Ciudad de México. O sea, aquí, claro, uno puede entrarle a temas muy duros, muy fuertes, pero al fin y al cabo hay toda una estructura y hay una forma de organización social que permite cubrir más el ejercicio periodístico. No así en San Juan Copala. El tema de la seguridad de los periodistas es cada vez más importante por lo que corresponde a las pequeñas comunidades, al tema del narcotráfico, al tema de la delincuencia organizada, al tema de los caciques y al tema en donde hay pequeñas minorías en las sociedades que se convierten en violentas y pueden tomar la decisión con la mano en la cintura de, como en San Juan Copala, detener el automóvil en donde iban Felicitas y Teresa, tomar la pistola y rociarlas y acabar con la vida de ellas. Eso es muy importante verlo porque si nos atenemos es que las grandes televisoras no tienen problema de censura. Pues cómo lo van a tener, hombre, si ellos se acaban autocensurando. Son tanto los intereses que a los periodistas les dicen esto tócalo y esto no lo toques. Pero a diferencia de los otros medios de comunicación, aquellos que están tocando sistemáticamente esos puntos duros, crudos, reales de nuestras sociedades, son los que acaban teniendo, sin duda alguna, problemas cotidianos y sistemáticos. Eso, parte de lo que se va a discutir, se está discutiendo en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México estos días. Viene la otra parte de la discusión a la que hacemos referencia, de estos dos congresos. Y esta es organizada por el Senado. La primera la organizan, entre otras organizaciones, la muy prestigiada me parece, Revista Zócalo, pero sobre todo pensando en el periodismo, pensando en el trabajo de los periodistas concretamente. La segunda, ahora sí voy a ella, tiene que ver con el trabajo que está haciendo el Senado para llevar efecto una discusión sobre una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones. Asuntote, ¿no? Asuntote para decir, bueno, ¿cómo le van a hacer? Se ha discutido durante muchos años el tema. ¿Qué va a pasar a lo largo de estos días? Han venido especialistas fuera de México, hay especialistas mexicanos que han hecho un extraordinario trabajo, están los legisladores, y de lo que se trata es de poner en la mesa temas tales como derecho a la información, cómo se están discutiendo las leyes en algunas partes del mundo, qué hacer con los medios públicos, esto es muy importante, y con eso sacar conclusiones que puedan sumarse a las muchas conclusiones que ya diferentes legisladores han establecido a través de trabajos de muchos años, reitero, y que hoy están en la mesa. Dos congresos que le vienen bien a la sociedad en medio de tantas discusiones. Dos congresos, uno de ellos para hablar de los periodistas, otro de ellos para hablar específicamente sobre lo inevitable, las reformas a las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones. Y cuando digo inevitable lo digo por muchos motivos. Uno, porque es evidente que tenemos que hacer nuestra industria de los medios diferente. Diferente no significa quitar el negocio, no significa atorar a alguien, no significa quitarle la televisión a alguien, no. Significa actualizarla en función de un país como el nuestro. Y lo segundo es que no se nos olvide que va a haber cambios en la ley. Y va a haber cambios en la ley por muchos motivos. Uno de ellos es que ya los hay en función de la reforma electoral en lo que corresponde al papel de los medios de comunicación. Ya lo sabe usted que ahora para contratarse publicidad se hace vía el IFE, ya nos sueltan dinero por aquí, por acá y por acá. Usted lo sabe bien. Ya es otra la dimensión. Bueno, aquí estamos. Gracias que está con nosotros. Esperamos sus opiniones, hombre. Mándenos, diga usted lo que piensa. Le prometo que lo vamos a sacar todo. Menos los insultos, ¿no? Y eso lo hacemos un poco por un terreno de civilidad, ¿eh? No creo que de repente no cree uno que se puede merecer un insulto. Pero bueno, hagámoslo por un terreno de civilidad. Pero todo lo otro ya sabe que estará con enorme gusto siendo transmitido y comentado por su servidor a través de javiersolorzano.radio13.com.mx Gracias. Aquí andamos.